Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este gobierno viene a dar una batalla cultural para convencer a argentinos y argentinas de que muchas de las cosas que pensaban o que las y los hacían sentir orgullosos no tienen ningún sentido. En parte de eso se trata. Y me parece que es clave rescatar lo que ocurrió anoche en el marco de esta entrega de los Martín Fierros al cine y a las series. Me pedía al patito que salude a Ventura porque dice que esta fue una decisión de Ventura en este preciso instante y en ese preciso instante en el que el cine es atacado. Pero es atacado el cine como es atacado toda la cultura. Absolutamente toda la cultura. No hay fomento para la cultura nacional. Pero me parece que el que dio en el clavo fue Norman Britsky que cuando se para ahí en el micrófono lo primero que dice es hoy me puse colonia, mucha colonia, mucha colonia de verdad, poneo colonia. Porque es muy claro, es muy claro que este proceso de desapoderamiento de los bienes de los argentinos y de las argentinas que lleva adelante el gobierno de Emilia y necesita una cultura de entrega. Una entrega entendida como bajar los brazos. ¿Vieron cuando uno escucha y dice no, este se entregó? Se entregó a la enfermedad. Entonces el que dice la enfermedad se lo llevó puesto o se lo llevó puesta. Yo creo que hay una cultura de la entrega y esa cultura de la entrega es lo que ellos llaman está domado o está sodomizado o está... Todas esas barbaridades que le escuchamos a este gobierno, ¿no? Esa es la cultura imperante, la cultura que se impone sobre el otro y que lleva incluso a la supresión del otro. La cuestión cultural no es un tema menor en una sociedad. Es una construcción de todos y todas. Este gobierno ganó las elecciones legítimamente. En el ejercicio de ese gobierno convoca a los sectores más recalcitrantes de la sociedad, invoca, invoca las mayores barbaridades que uno haya escuchado en democracia, reivindica a los genocidas, reivindica nada más y nada menos que todo aquello que es repudiable, ¿no? Porque a fin de cuentas cuando uno escuchaba el otro día a Javier Gerardo Mille y diciéndolo del cajón de Cristina y ponerle... Estamos hablando de una presidenta que hace muy poco tiempo le intentaron matar. Pero para un montón de argentinos y argentinas representa algo o mucho, ¿sí? Y yo le quiero recordar a Javier Gerardo Mille, más allá de su personaje, que es el presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas, también de los que votaron a otra lista que no es la suya o los que son partidarios de otras opciones políticas que no son las suyas. Pero probablemente no me escuche, porque parte de su cultura es no escuchar. La cultura que proponen es una cultura de la no escucha. La cultura que proponen es una cultura también de la miseria. Esta miseria planificada que vivimos tiene que ver con una cuestión cultural también. Es una cultura darwiniana, ¿sí? El que puede, puede y el que no, que se muera. No tiene mucha vuelta. No tiene mucha vuelta. Porque van a venir los que quieren explicar a Mille desde la escuela austríaca, otros que van a querer explicar a Mille desde la filosofía, otros que van a querer explicar a Mille diciendo, la gente votó a Mille y tiene razón porque antes era todo un desastre. Miren, no era todo un desastre. La verdad que no. La otra vez yo lo escuchaba a Máximo Kirchner cuando decía, cómo nos habrán visto a nosotros para votar a este personaje, ¿sí? Y yo no creo que haya actuado simplemente el desgobierno anterior. Acá operan muchas cosas. Y entre otras cosas también opera un internacional que defiende la ciudad de la ultraderecha en Argentina. Aquí y a escala global. Y que cuenta con mucho dinero. Y que cuenta con ese dinero para nada más y nada menos dar una batalla cultural contra, a ver si se entiende, la justicia social. ¿Qué necesita un tipo que dice quiero borrar la evidencia de justicia social en nuestra sociedad? Bueno, que haya una cultura de la entrega, pero también que se borre la memoria de este país. Se borre la memoria. Y que también se borre la identidad previa de esto que antes era un país y hoy pasa a ser una colonia, como dijo Britsky. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces pasa lo que pasa. Que Javier Gerardo Miray suprime, restringe, recorta todo aquello que pueda recordarnos quienes éramos cuando éramos un poquito más dignos de lo que somos ahora. Esta es la verdad. Y el cine en ese sentido es subversivo. Porque el cine es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de libertad. Y frente a un gobierno autoritario como este, claro, el cine es incómodo, se incomoda con lo que sucede ahí. Por eso, ayer hubo un discurso también que fue el de Graciela Borges. Persona emblemática, un símbolo del cine argentino, por donde lo quieras ver. Y además, hubo otro que juntó realidad y ficción. Pero un ratito, primero quiero hacerles escuchar el de Graciela Borges, porque Graciela Borges realmente creo que ha sido una de las divas, que a diferencia de otras divas que viven en Uruguay, vive acá en la Argentina, piensa en argentino. Y así como Mirta Legrán estuvo muy bien, también estuvo muy bien la graa. Y dijo lo siguiente, dale. Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Sabemos. Toda la tribu amada acá sabe cómo hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre. Luchamos mucho para el cine, ¿no? Guerra corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos, porque si no, no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso. Que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas, 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 de qué grandes somos. En el mundo, el cine argentino está colocado de una manera impresionante. Lo sabemos. Estamos felices de ello. Ganamos premios en festivales. Pero en realidad, lo que más amamos es hacerlo. Que nos dejen hacerlo. Que nos apoyen a hacerlo, pero que nos dejen contar lo que queremos. Siempre parece que estamos especulando con hacer la gran película que tenga mucha gente. No. A veces hablamos de lo desconocido. Y nos da placer. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Desde siempre. Trabajando todos los días, lo mejor posible, sin esperar resultados. Ese es el cine. Me parece que habla nada más con esa voz media cascada que tiene Graciela Borges. Bueno, habla a partir de ella, no solamente, en este caso, una cultura, sino una industria. Y Argentina tiene una memoria del país industrial también. Y el cine, si uno lo mira como industria, hoy devuelve una imagen que es bastante triste. Los gremios que constituyen la industria cinematográfica están prácticamente paralizados. A no haber fomento público, está prácticamente paralizado. Pero este es un gobierno que no necesita que haya cine. Que no necesita ni siquiera que haya industria. Y que si le proponen traer banquetas de Dinamarca o películas enlatadas. ¿Ustedes vieron lo que es la televisión pública a la tarde? Es de las novenas colombianas, en la televisión pública argentina. Y esto yo creo que es hora de que se empiecen a hacer cargo, ¿no? Los que de algún modo han avalado o avalan este tipo de cosas. Porque yo creo que Javier General Miley es la superación del macrismo en su grado de determinación para acabar con lo que había. Y fundamentalmente con lo bueno que había. Porque lo que se está destrozando, en este caso, es el cine, que es la identidad, que es la memoria, que es la cultura. Pero también se está destrozando la educación pública. Por suerte han reaccionado los pibes, las pibas. Yo les quiero recordar que los docentes de las universidades han tenido una recomposición ínfima del 6% de diciembre a esta parte. Yo siempre lo menciono porque es muy difícil que en un país que cuente una inflación que va a ser del 200% cuando termine el año, haya una profesión como la de los maestros, en este caso de la educación superior, que tuviera una recomposición salarial del 6%. Eso y decirle que se dediquen a otra cosa es lo mismo. Eso es destruir la educación. Y menos mal que reaccionaron los pibes y las pibas. Porque parece que el resto de la sociedad está entumecida, ¿no? Está bien, está preocupada en llegar a fin de mes. Está preocupada porque las tarifas son exorbitantes, está preocupada porque hay que comprar el morgue, está preocupada porque hay que pagar la cuota de la escuela, está preocupada por un montón de cosas. Y es verdad que cuando uno está preocupado por muchas cosas no puede pensar en las esenciales o en otras que también son gravitantes. Bueno, hoy la Argentina atraviesa un gobierno de las características de Javier Gerardo Milay con un nivel de adhesión involuntaria, adhesión inconsciente que a muchos nos preocupa. Esta es la realidad. Construir una salida de esto, primero que nada, vamos a tener que recuperar la autoestima social. Porque este gobierno solo es posible sin autoestima social. Sin autoestima social. Y eso es lo que está pasando. Por eso, ayer presté atención a este evento, este evento de la entrada de los Martín Fierro, porque de algún modo era como una pequeña asamblea de un grupo de gente, bueno, tribu, creo que dijo Graciela Borges, de un grupo de gente que trabaja con las sensibilidades, trabaja también con sus sensibilidades, y también con su autoestima. Y me parece que allí es donde resuena una época. Lo que vimos ayer fue una asamblea de derrota, porque al fin de cuentas estaban hablando de todo lo malo que ocurre en el cine. Pero también de esperanza. Porque pasaron cosas. Y hay una cosa que yo quería destacar, que es esta confluencia entre realidad y ficción. Esta es realidad y ficción. Hubo en el medio, y vuelvo sobre Briski, un recuerdo a la actriz Eva Perón, al director de cine, nada más y nada menos que el carril, a Pino Solanas con La Hora de los Hornos, que muchos debieron volver a ver para entender lo que dijo Briski, porque Briski no es un buen actor. Además, ha sido durante mucho tiempo un buen actor y un gran militante político, que eso a veces parece que van por carriles separados, ¿no? Y me parece que es clave que el cine, los artistas, recuperen esa memoria. Como lo han hecho, sin duda. Como lo han hecho. Pero también han juntado realidad y ficción. Muchos dicen, cheque, Puan fue una película que trataba nada más y nada menos del recorte en el sistema universitario y la lucha de una comunidad por la dignidad. Bueno, eso que ocurrió primero en la pantalla, después vino a ocurrir en la realidad. ¿Y qué hicieron los actores de Puan? Los guionistas de Puan. La gente que hizo esa película. Convocó ayer al rector de la UBA, nada más y nada menos, para recibir el Martín Fierro. Me pareció un dato bellísimo de inteligencia y también de compromiso. Creo que nos está faltando a todos y a todas más compromiso con las cosas, más compromiso con las causas y más compromiso con otros. Retornar también al compañerismo. Se ha perdido mucho el compañerismo. Y eso es de una gravedad grande, porque no se crea comunidad sin compañerismo. Tengamos presente eso. Me despido simplemente con eso, con un breve pasaje de lo que dijeron, creo que son los guionistas, en este caso de Puan. Jóvenes, muchas gracias y no tenemos que perder la autonomía universitaria. La universidad no se vende y la autonomía tampoco. ¡Viva la universidad pública! ¡Viva el SIN Argentino! ¡Viva el Estado Nacional! ¡Viva! ¡Gracias a todos los que hicieron Puan! ¡Gracias!